De cerca con La Cebra, una película de Fernando León, en exclusiva, Harold Torres y Leticia Guijara. Es la historia de dos aspirantes a revolucionarios que se van siguiendo a todas las tropas posibles para unirse a una de ellas. Es una comedia con un humor muy especial que también refleja nuestra condición de mexicanos donde aborda temas como por ejemplo la traición que ha sido parte de toda nuestra historia. Desde Escuincles andamos juntos. Eres como mi hermano. Me engañaste. Yo estaba re feliz. Firmamos en noviembre y diciembre con temperaturas de menos 12 más o menos y yo con una blusita que me dejaba ver los hombros. Me morí de frío todo el tiempo. Fue muy divertido pero a la vez riesgoso. Si hay una caída donde me tiró la cebra, salí volando en toma y me pasó volando la patada. Fue complicado. Tres no cabemos. Se vaya a pandear Fokker. A pie, no la oque. Una comedia interesantísima. El gran estreno de la película cómica. La cebra. De Fernando León por Golden Premier. ¿En dónde? En Golden Premier. De cerca con La Cebra. Solo por Golden Premier.